Partieron. Yadura Blanca en la delantera aumentó su ventaja a tres cuerpos. Están entrando a tierra. De derecha, segunda, Morota. Ser Javiera Constanza. Cuarta, Starkey. Quinta, Proactical Joy. Sexta, Alí Batau. Sistema Billete que hace por el lado interior. Octavo, fuera subió Yuki. Yadura Blanca en la delantera aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Último, doscientos. Segunda, Morota. Ser Javiera Constanza. Cuarta, Starkey por el centro. Quinta, fuera Proactical Joy. Yadura Blanca mantiene tres cuerpos. Segunda, Moró. Por fuera, Proactical Joy pasa al segundo lugar. La que a corta instancia es últimamente tardíamente. Gana Yadura Blanca, Proactical Joy. Se lo queda Moró. Fallo con Piracema. El quinto queda Javiera Constanza en el sexto, Starkey. Séptima, Lady Esperanza. Más atrás llegaron Villeta, Reina de España, Yuki. Últimos lugares son para Golden Miss, Lima Town. María Pascuala en el último. Más atrás llegaron Villeta, Reina de España. Yadura Blanca en la delantera. Segunda, Moró. Tercera, Lima Town. En el cuarto, Golden Miss. Quinta, Javiera Constanza. En el sexto, a cabeza. Por el centro, Proactical Joy. Séptimo, Starkey. Octavo, Villeta. Novena, María Pascuala. Décima, Reina de España. Un décimo, Azucó, Yuki por fuera. En el penúltimo, Piracema. Última, Lady Esperanza. Cuatro cuerpos cuando comienzan a girar en la curva. Yadura Blanca en la delantera. Aumentó su ventaja a tres cuerpos. Están entrando a tierra. De derecha, segunda, Moró. Tercera, Javiera Constanza. Cuarta, Starkey. Quinta, Proactical Joy. Sexta, Lima Town. Sistema, Villeta. Que hace por el lado interior. Octavo, por fuera. Subicó, Yuki. Yadura Blanca en la delantera. Aumentó su ventaja a cuatro cuerpos. Último, doscientos. Segunda, Moró. Tercera, Javiera Constanza. Cuarta, Starkey. Por el centro. Quinta, mejora, Proactical Joy. Tercera, tardíamente. Gana Yadura Blanca. Proactical Joy. Se lo queda Moró. Fallo con Piracema. El quinto queda Javiera Constanza. En el sexto, Starkey. Séptima, Lady Esperanza. Más atrás llegaron. Más atrás llegaron.